Música Eres coqueta y bonita, tu vida es ahorita, un vertel para mi Pero al correr de los años, serán en tu vida, un cruel porvenir Música Con dinero baila el perro, ese amor no es sincero, y tu lo sabes muy bien Música Cuando te encuentres solita, sigues tu camino y no sabes con qué Tú dirás que tu vida es bonita, y que tienes el mundo a tus pies Tú bien sabes, el que escupe el cielo, en la cara le puede caer Música Piensa lo que estás haciendo, estás en tu tiempo de retroceder Música Pero mañana, quién sabe, no habrá quien te quiera, comprende mujer Música Con dinero baila el perro, ese amor no es sincero, y tú lo sabes muy bien Música Cuando te encuentres solita, sigues tu camino y no sabes con qué Música Tú dirás que tu vida es bonita, y que tienes el mundo a tus pies Música Tú bien sabes, el que escupe el cielo, en la cara le puede caer Música 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 Música